Vamos a ver. Iremos hablando un poco sobre lo que es la patología quirúrgica del hígado, por lo cual voy a pedirles que me confirmen si se está viendo la pantalla, por favor. Sí, se ve, doctor. Sí, se ve, doctor. Bien, gracias. Entonces lo pondremos en modo de pantalla completa. Y es importante para hablar del hígado conocer básicamente su segmentación. No vamos a entrar aquí en detalle, simplemente mencionarles que el lóbulo o el segmento 1 es un segmento posterior. Y luego tenemos, como en el sentido de las agujas del reloj, de izquierda a derecha, el segmento 2, 3, el 4, que es dividido en 4A y 4B, respecto al superior e inferior. Y luego tenemos el 5, 6, 7 y 8. Esto con un eje que está dado por la vena porta. Por otro lado, sabemos bien que la vesícula está ubicada entre el sector o entre el segmento 4 y el segmento 5. Bien. Por otro lado, cuando hablamos de patología quirúrgica del hígado, vamos a hablar básicamente sobre dos tipos de patologías. Obviamente hay algunas otras más, ¿no? Pero vamos a hablar sobre patología infecciosa, que puede ser piógena o amebiana, y patología tumoral, que a su vez puede ser quística o sólida. Ambas, con patologías benignas o malignas, que iremos desagregando progresivamente. Bien. Entonces, entrando ya en terreno, ¿qué podemos decir? Mencionaremos que, por ejemplo, respecto al absceso hepático, Hipócrates ya lo describió hacia el año 4000 a.C. Y después de muchísimos años, la medicina va avanzando, ¿no es cierto? En 1980, mejora la evolución de esta patología con el advenimiento de los estudios de imagen que daban una mejor calidad y permitían, pues, realizar funciones guiadas. En este caso, por ejemplo, por ecografía. También hay funciones guiadas por tomografía, pero la ecografía es bastante más fácil de acceder a la misma. ¿Por qué se forman los abscesos hepáticos? Pueden formarse por extensión, por contiguidad, ¿no? Debido a una colesititis gangrenosa, úlceras perforadas originadas en el estómago, o un absceso subfrénico. Entonces, como el hígado está en contiguidad con estos órganos, puede, por extensión, formarse un absceso hepático. Igualmente, puede formarse por traumatismos, por traumas. Un hematoma que se infecte, una infección de tejido necrótico, o procedimientos ablativos por neoplasias. Aquí tenemos un caso de ablación de una metástasis con radiofrecuencia. Entonces, a veces, esto condiciona también abscesos hepáticos. Y también pueden formarse por embolización arterial, ¿no? Después de un cateterismo puede llevar a la formación de un absceso hepático. En cuanto a la microbiología, diremos que el 60% de los abscesos son monomicrobianos. Y los aerobios gram-negativos, como la Echerichia coli, la Klebsiella y el Proteus, son los responsables del 70% de las infecciones. Entonces, son los patógenos más frecuentemente hallados. Se puede hallar también hasta Filococo auris, y algunos otros anaerobios, hasta en un 25% de casos. El bacteroide fragilis es protagonista de abscesos cuando hay sospecha de fuentes pélvicas o intraperitoneales. En ese caso, hay una flora mixta, y entonces también es un patógeno a tomar en cuenta. ¿Cuál es la clínica? Y el tratamiento eventual. El paciente va a estar con fiebre, con escalofríos, dolor en el hipocondrio derecho, muchas veces compromiso del estado general. Cuando hay un absceso frío, el dolor es inespecífico, y el paciente presenta baja de peso que muchas veces no se logra detectar la causa. El paciente dice comer más o menos lo habitual, sin embargo, baja de peso ostensiblemente y sin mayor razón. El tratamiento, miren ustedes, antes, y lo comentaba con uno de mis grupos de práctica, en una ocasión, entramos a operar a un paciente por un absceso hepático que contenía un litro de pus. Y sin embargo, ahora el tratamiento percutáneo ha disminuido la mortalidad de 40% a 2%. Es una disminución dramática de la mortalidad en este caso. Y aquí se puede apreciar cómo se está aspirando un pus un tanto verdosa. Se ha visto también que este drenaje percutáneo es innecesario si el absceso es menor de 5 centímetros, el cual puede responder sólo al tratamiento antibiótico. ¿De acuerdo? Entonces, para abscesos menores de 5 centímetros no es muy necesario realizar un drenaje percutáneo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Dolor abdominal entre prácticamente 90 y 100%, fiebre entre el 67 y 100%, y luego una serie de signos y síntomas que van en porcentajes variables, como escalofrío, anorexia, baja de peso, tos, dolor pleurítico, hallazgos normales hasta un 38%, se ha mencionado ya. Dolor en el cuadrante superior derecho, hepatomegalia, puede haber la presencia o no de una masa cuando está presente, varía entre un 17 y 18%. Istericia, sobre todo si está cerca a la vía biliar, de un 23 a 43%, y signos torácicos cuando compromete los segmentos superiores del hígado hasta en casi un 50%. Es importante considerar que debemos hacer el diagnóstico diferencial con una neumonía basal, con una hepatitis, con una colesistitis aguda, un cuadro de peritonitis, un absceso perirrenal, sobre todo si el absceso está hacia la parte posterior del hígado, un dolor abdominal de origen no claro, y con un caso de fiebre de origen desconocido. Aquí siempre les hago la observación que este diagnóstico es uno de los más difíciles de hacer. Normalmente en los hospitales, a veces en los servicios de emergencia, le ponen fiebre de origen desconocido. Lo que pasa es que debería ponerse fiebre de origen a determinar. Pero fiebre de origen desconocido es cuando nosotros examinamos, evaluamos y le hacemos toda la analítica posible y las pruebas correspondientes, ecografías, tomografías, resonancias, marcadores tumorales, etc., etc., durante por lo menos un mes a un paciente y no encontramos causa de fiebre. Entonces ahí recién podemos hablar de fiebre de origen desconocido. Bien, en cuanto a laboratorio, vamos a encontrar leucocitosis con neutrofilia y desviación izquierda hasta en un 77% de casos. Igualmente se acompaña de anemia. La velocidad de sedimentación y la PCR están elevadas. Puede presentar hipoalbuminemia hasta en un tercio de casos y los hemocultivos resultan positivos en el 50% de los casos. La elevación de la fosfatasa alcalina es la alteración más constante hasta en un 90% de casos. Sobre todo en pacientes con microobsesos y aquellos que son secundarios a enfermedad biliar. hay otras pruebas también de función hepática que pueden ser normales pero hasta un 50% de los pacientes pueden cursar con hiperbilirubinemia y algún grado mayor o menor de icterisi. En cuanto a la ecografía, vemos aquí una imagen ¿no es cierto? Más o menos redondeada con un contenido no muy homogéneo ¿no? Que en la parte inferior muestra como unos detritus. Esta es la imagen de un absceso. La tomografía es un poco más clara. Tiene hasta un 100% de sensibilidad para detectar los abscesos. Aquí vemos uno que inclusive genera gas. Esto nos puede hablar inclusive de la presencia de clostridium. Igual acá. Aquí tenemos otra tomografía. Vienen los bordes poco regulares. Poco regulares. Pero la ventaja de este absceso es que por su ubicación si se dan cuenta aquí están las costillas entonces se puede se podría ingresar por acá guiado por ecografía y llegar hasta el absceso para poder drenarlo. Esa es la ventaja. El tratamiento es importante mencionar que el cambio más dramático ha constituido el drenaje guiado por tomografía o también por ecografía como se ha mencionado. Antes de esto habían tasos de mortalidad hasta de un 70% cuando se hablaba de cirugía. Actualmente ¿qué se propone? Un tratamiento en tres pasos. El primero iniciar una terapia antibiótica agresiva mixta aerobios o no aerobios gran positivo gran negativo. Luego realizar una aspiración diagnóstica y drenaje guiado por ecografía o guiado por computadora. Y si esto no fuera suficiente recién en tercer lugar se puede proceder a un drenaje quirúrgico el cual actualmente está siendo poco utilizado y felizmente con el avance de la tecnología actualmente inclusive se puede realizar por vía laparoscópica con menor daño a la pared abdominal. Miren ustedes aquí tenemos la sonda de drenaje y miren el contenido y miren el contenido y entonces este drenaje percutáneo es fundamental es esencial en el caso de los abscesos piógenos ¿de acuerdo? sobre todo ya hemos dicho cuando son mayores de 5 centímetros de diámetro el pronóstico la curación oscila entre el 88 y 100% imagínense el índice de éxito y tengamos en cuenta que la mortalidad de los abscesos piógenos no tratados se aproxima al 100% entonces es muy importante que nosotros sepamos diagnosticar y tratar estos pacientes como yo les he mencionado en diferentes grupos no todos los estudiantes de esta clase van a ser cirujanos no se espera ello sin embargo si se espera que todos estén en condiciones de diagnosticar y luego saber derivar al especialista para que realice el tratamiento más adecuado por otra parte en cuanto al absceso mediano diremos que es la complicación extraintestinal más común de la amebiasis que ocurre más o menos hasta un 10% del total de casos la amebiasis desafortunadamente está bastante extendida sobre todo en poblaciones pobres con pocos recursos escasez de agua bajas condiciones de salubridad y afecta a casi el 10% de la población mundial básicamente población africana asiática y latinoamericana la afectación en cuanto al sexo afecta a los varones más que a las mujeres en una relación de 2 a 1 no vamos a entrar a describir el ciclo de la ameba eso lo van a hacer en otra clase tengo entendido pero ahí está ¿no es cierto? ¿qué vamos a encontrar? manifestaciones clínicas fiebre que puede llegar a 39 y medio hasta un 77% de casos dolor en el cuadrante superior derecho 72% hepatomegalia un 50% dolor torácico un 19% tos cuando hay irritación del diafragma hasta un 16% diarrea y empieza a disminuir solo un tercio y la histericia y prurito que son infrecuentes aquí tenemos una ecografía abdominal fíjense ustedes a diferencia del anterior tipo de absceso aquí vemos una formación más redondeada de bordes más nítidos ¿de acuerdo? hasta el contenido es un poco más homogéneo igual acá ¿no es cierto? la tomografía también nos muestra imágenes bastante típicas esta por ejemplo es fácil de poder drenar de ser el caso sobre todo si son grandes si no lo dejamos ahí tranquilo miren ustedes acá esta imagen de tomografía es un absceso a mediano bastante bastante típico y cercano como les digo a la pared de la costilla el tratamiento básicamente metro unidad sol ¿cuánto? 750 miligramos tres veces al día por 10 días la tasa de curación es decir la remisión del absceso por del 90% inclusive hacia los cinco primeros días de tratamiento pero de todas maneras hay que continuar y completar el tratamiento por 10 días esta tasa de curación se hace evidente con la caída de la fiebre que se da hacia el cuarto o quinto día la punción dirigida versus el manejo quirúrgico solo cuando estén indicados este por ejemplo es un buen caso como para hacer una punción dirigida es un acceso grande está cerca a la pared entonces se podría hacer una punción la mortalidad a diferencia del absceso piógeno en los casos de abscesos a medianos es menor al 1% en el caso anterior bordeaba el 100% aquí es menor al 1% y esto como dato llamativo la aspiración de un absceso mediano no es necesaria salvo que no responda al tratamiento o de repente uno sospecha que puede haber también una causa piógena pero de no ser así con el tratamiento antibiótico con base en con metronidazol es suficiente en cuanto a los tumores hepáticos hemos dicho que pueden ser quísticos o sólidos en ambos casos pueden ser benignos o malignos los benignos en el caso de los quísticos pueden ser el quiste hepático simple y el quiste diatídico y el maligno un cisto adeno carcinoma en el caso de los sólidos los benignos pueden ser un hemangioma un adenoma hepático o una hiperplasia nodular focal en el caso de ser malignos tumores sólidos malignos estamos hablando de un hepatocarcinoma un colangiocarcinoma ojo intrahepático intrahepático porque el colangiocarcinoma habitualmente es extrahepático ¿de acuerdo? y los casos de metástasis iremos viendo uno a uno el quiste hepático simple es más frecuente en mujeres entre los 40 y 50 años habitualmente son asintomáticos son pequeños aunque en algunos casos pueden llegar a 15 20 22 centímetros habitualmente tiene una capa epitelial que lo recubre y una cápsula que muchas veces se torna fibrosa el contenido del quiste es seroso y en algunos casos es seroemático y a veces francamente hemorrágico está constituido por una masa anecoica con una pared bien definida y hemos dicho que llega a ser hasta fibrosa la pared con un reforzamiento acústico posterior aquí tenemos observen ustedes este es el hígado por acá la vesícula biliar medio comprometida pero miren el quiste es la característica del quiste aquí lo vemos aquí vemos la presencia de dos quistes aquí vemos otro quiste es importante conocer y aquí está produciendo algún grado de compresión si observan bien está produciendo algún grado de compresión de la vía biliar acá por otro lado que tenemos la enfermedad poliquística del hígado observan esta imagen parece como un racimo de uvas puede presentarse durante la infancia se dice que habría algún grado de transmisión autosómica recesiva y generalmente la evolución es fatal porque no solo se presenta en el hígado también se acompaña de poliquistosis renal pancreática en fin como bien dice acá se pueden presentar quistes en el páncreas y el vas si es solo enfermedad poliquística del hígado raramente se asocia con complicaciones miren ustedes una ecografía muestra varias imágenes de aspecto quístico y en la tomografía vemos acá pues una serie de imágenes más o menos redondeadas que nos hablan de una poliquistosis renal a predominio del hígado izquierdo prácticamente todo el hígado izquierdo está tomado ¿si? lóbulos 2, 3, 4 están prácticamente tomados todos en cuanto al quistiatídico ¿qué podemos decir? es producido por el equinococcus granulosus ya sabemos que el hombre es el huésped intermediario y el huésped final es el perro entonces se produce todo me parece que no sé si este año hará la clase del doctor George Manrique pero el quistiatídico es una clase aparte no vamos a entrar en detalles solamente decirles que el quiste tiene tres capas la capa interna o germinativa la capa media que no contiene células y la capa externa o periquística que es una capa básicamente como reacción del organismo ¿cierto? a expensas del hígado ¿cómo hacemos el diagnóstico? por el cuadro clínico habitualmente es asintomático hasta que crece lo suficiente que ya produce síntomas de compresión lo más rápido es hacerle una prueba de ELISA para hidatidosis nos acompañamos luego también por tomografías o ecografías ¿cierto? la ecografía nos da las características del quiste y de la vía biliar porque muchas veces el quiste se abre hacia la vía biliar y si es que ingresa al conducto hepático común y al colédoco la membrana puede producir obstrucción y un cuadro de ictericia y colangitis entonces es importante tener en cuenta este tipo de complicaciones en el hígado al igual que en el tórax se puede producir el llamado signo del camalote ¿en qué consiste? cuando el quiste se ha vaciado parcialmente entonces la membrana se despega ya no está adosada a la pared entonces se despega y parece que estuviera flotando algo ¿de acuerdo? miren acá ¿por qué le llamaron camalote? porque bueno hay una planta aquí una planta de río que justamente se llama camalote entonces el médico que vio esta imagen lo comparó con esta planta y dijo bueno es el signo de camalote en cuanto a los tumores quísticos malignos ¿qué podemos decir? hablaremos del cistodeno carcinomo representa el 5% del total de quistes simples del hígado se puede palpar una tumoración en el hipocondrio derecho las lesiones pueden ser multiloculares con algunos nódulos diferenciados hay que hacer un diagnóstico diferencial con lesiones simples y puede ser necesario en algunos casos realizar una punción y aspiración con aguja fina para determinar la citología el tratamiento consiste en la resección con un margen de parénquima de por lo menos un centímetro por eso los cirujanos decimos que hay que cortar por lo sano ¿de cierto? hay que sacar un centímetro de parénquima sano miren ustedes esta es una pieza de cadavérica pero miren este fue un hallazgo en cuanto a los tumores sólidos los enigmas el hemangioma es la lesión sólida más frecuente del hígado observen acá afecta hasta un 10% de la población adulta y es más común en las mujeres hasta 5 veces respecto a los varones podemos decir que no degenera hacia la malignidad y rara vez requiere tratamiento a veces se hace una embolización pero eso también ya hemos mencionado que puede venir en un absceso hepático entonces hay que ver lo que se llama el riesgo costo-beneficio el adenoma en relación al uso de anticonceptivos orales anteriormente era más frecuente porque las mujeres tenían casi casi como único método anticonceptivo el hecho de tomar las pastillas actualmente pues hay implantes hay la té de cobre y té de diferentes materiales hay una serie de métodos anticonceptivos entonces la ingesta de anticonceptivos orales ha disminuido pero igual el adenoma sigue siendo más predominante en mujeres que en hombres ojo 80% pueden cruzar de forma asintomática miren ustedes qué tan alta es la proporción 11 mujeres por cada varón el dato importante es que puede degenerar a un hepatocarcinoma entonces debemos ser muy cuidadosos en el diagnóstico de un adenoma hepático la biopsia percutánea nos ayuda en el diagnóstico pero puede producir hemorragia hasta un 12% por eso tiene que ser muy utilizada solo en manos entrenadas de acuerdo aquí tenemos el adenoma la hiperplasia nodular focal es otra patología que es un pseudotumor que está según refieren los patólogos formados por una cicatriz central rodeada de nódulos de hepatocitos hiperplásicos ¿en quiénes se da? en mujeres en edad fértil y es el segundo tumor hepático venigno más frecuente correspondiendo al 8% si se dan cuenta la patología hepática incluida la vesicular afecta más a las mujeres que a los varones y esta hiperplasia nodular focal puede ir de generar a un carcinoma fibrolaminar en cuanto a los tumores sólidos malignos vamos a encontrar el hepatocarcinoma se originan los hepatocitos y representa el 90% del ojo de los cánceres primarios cánceres primarios del hígado en este caso es más común en varones cerca de los 40 años cerca dice 40 más menos 5 más menos 8 hay quienes proponen que este hepatocarcinoma pueda sentarse sobre la base de un hígado cirrótico hay algunos estudios que todavía faltan concluir para poder ser determinantes en ese sentido 80% de los pacientes acusan pérdida de peso y debilidad la ictericia como vemos acá la ictericia se presenta hasta en casi 60% de casos igualmente la citis hasta un 50 75% de casos y la fosfatasa alcalina vamos a encontrar la elevada miren ustedes esta lesión hasta umbilicada se nota pero miren el resto del hígado como se ve como un empedrado obviamente este hígado ya no es sano pero llama la atención esta formación evidentemente pues es un carcinoma la pieza de patología nos muestra esta es cualquier cosa menos hígado si se dan cuenta aquí el tejido hepático ya no se reconoce miren ustedes el pronóstico es malo los pacientes habitualmente no sobreviven más allá de los cuatro meses aún con tratamiento quirúrgico la supervivencia a cinco años no sobrepasa el 30% después de una resección no resección que tiene que ser lo más amplio posible pero el paciente no tiene luego una buena calidad de vida el colangio carcinoma intrahepático cuando hablamos de intrahepático estamos hablando más arriba de la conjunción del hepático derecho y del hepático izquierdo entonces este colangio carcinoma como bien dice acá nace del epitelio de los conductos biliares y vamos a tener hasta tres tipos los conductos biliares intrahepáticos que va a producir un colangio carcinoma periférico los conductos biliares intrahepáticos de gran calibre que es el de la unión entre el hepático derecho y el hepático izquierdo y se conoce con un nombre propio que se llama tumor de klatskin y los conductos biliares extrahepáticos estamos hablando del conducto hepático común o del colédoco que produce un carcinoma del conducto biliar la edad promedio de este colangio carcinoma bordea los 50 60 años y en este caso afecta a ambos sexos casi en igual proporción hay algunas series que presentan mayor frecuencia en mujeres que en hombres si observan la pieza de patología vemos que este tejido amarillento pardusco es cualquier cosa menos hígado aquí no podemos reconocer la presencia de tejido hepático y aquí se ve como una casi como una cicatriz blanquecina no es un colangio carcinoma por otro lado las metástasis hepáticas es importante esta este dato para ustedes la relación entre cánceres primarios y metástasis es de 1 a 20 es decir por cada cáncer primario detectado lo más probable es que yo encuentre 20 casos de metástasis hepáticas de algún otro lugar de algún otro lugar y como dice aquí el hígado es el segundo sitio más frecuente de metástasis de tumores después de los ganglios linfáticos regionales y si se hicieran exámenes a todos aquellos que fallecen por diferentes causas miren hasta un 50% de quienes fallecen por cáncer han resultado con metástasis hepáticas inclusive pacientes en ausencia de diagnóstico de cáncer de cualquier tipo tienen metástasis hepáticas se tenían cánceres inadvertidos y de qué manera van a llegar las neoplasias hacia el hígado por cuatro vías a través de la vena porta por diseminación linfática por el sistema arterial hepático o por contiguidad o sea diseminación directa es por eso que la posibilidad de encontrar metástasis es mucho mayor que encontrar cánceres primarios miren ustedes una tomografía con todas estas lesiones ¿qué hacer acá? está tomado todo el hígado hígado izquierdo hígado derecho región anterior región posterior región media todo está tomado todo está tomado aquí prácticamente ya no hay nada que hacer miren esta pieza de patología todo todo está tomado aquí que parece que hubiera tejido sano les aseguro que hay pequeños nodulitos que nuestro ojo no alcanza a ver pero más pequeños que estén están por acá ¿cierto? o sea aquí no es que le hacemos una resección del hígado izquierdo y que viva con el derecho tampoco se puede le extirpo el hígado derecho y que viva con el izquierdo no hay forma miren todo está tomado y estos pequeñitos de acá estas pequeñas sombritas oscuras es cuestión de semanas o meses que luego se transforman en tumoraciones de este tipo o más grandes entonces la la posibilidad una vez que diagnostica es bastante pobre el diagnóstico como se mencionó en algún momento se puede hacer un tratamiento paliativo yo lo voy a hacer hace 20 años ya que rápido huele el tiempo lo voy a hacer hace 20 años mediante el uso de radiofrecuencia radiofrecuencia ablación por radiofrecuencia me llamó la atención no conocía ese método entonces lo vi en como lo trabajaron en Chile en Chile están mucho más avanzados que nosotros en cuanto a cirugía en varios aspectos sobre todo en hígado y vía biliares y funcionaba bien lo que pasa es que estuve 15 días por allá o un mes un mes creo que estuve y obviamente uno no ve luego el resultado en el mediano plazo es decir no sé si el paciente dos o tres meses después cómo estaban esas lesiones entonces era un poco difícil de poder hacer el seguimiento bien esa es la la última diapositiva no sé si es que tuvieran alguna pregunta hemos tratado de cumplir con los tiempos con los tiempos con los tiempos con los tiempos